La tarde de este martes se presentó un accidente vehicular que dejó una mujer lesionada, así como cuantió sus daños materiales. Fue en el periférico Luis Echeverría Álvarez y Valdés Sánchez cuando circulaba Doraelia Covarrubias con dirección al sur, pero al llegar al semáforo para incorporarse al oriente, no respetó la luz roja, siendo su camioneta Honda impactada por un transporte público de la ruta Express quien conducía Mario Mena y Barra con dirección al norte. La camioneta fue proyectada contra la base del semáforo, resultando la conductora con lesiones. Al lugar, arrebaron elementos del cuerpo de bomberos tras el reporte al sistema de emergencias, quienes atendieron a la conductora afectada, mientras que el transporte público los pasajeros resultaron ilesos. Doraelia fue trasladada a una clínica privada de la ciudad, pero según paramédicos informaron que no presentaba lesiones de consideración. Elementos de la Policía y Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón. Para RCG informó Carlos Hinojosa.